Bueno, nos lo dicen ahora y hace dos o tres semanas nadie nos lo decía. Nosotros tenemos la misma idea y seguimos igual que cuando empezamos, confiando en nosotros mismos, sabiendo que somos capaces de competir contra cualquiera y no ahora porque la gente crea que somos más o menos favorita, nos vamos a relajar o nos vamos a venir arriba. Nosotros estamos tranquilos, trabajando, intentando preparar de la mejor manera posible el partido del viernes y con confianza.